Bueno, los que están viendo este video, les cuento que vamos a lanzar por primera vez una publicidad interactiva en Cool Radio. Si bien, en la primera publicidad interactiva, en la 103.7, la podés ver en radio en tv.com, gracias a nuestro nuevo software, Audi Com 9, lo vamos a poder hacer posible. Mira. Ahí lo están viendo, ¿eh? Esto es la tanda de Cool Radio. Como verán, la tanda. Telefono 421-1370, mail, procart.cartelería, arroba gmail.com. También, buscanos en Facebook, ProCart, le dan play de tus emociones.